Que se me desgarró el dano Tienes hemorroides, chamo, dios, que eso no se como Me pasó una vez Me pasó una vez cuando estabas jugando a Oroch con gorro y si Ay, chamo, a mi también me dan ganas de cagar sangre cuando me go, wey, macho Che, garganta eso Mierda Ya, ya vuelvo Marico de Cristian, cómeme el clitor, el huevón Blanco clipea eso Arráncame la pepita de gano con los dientes Que carajo Ya va, chamo, esas dos vainas han para la compilación, ya va Vale, ya va Vamos, vamos, muerde mi clitoris como si fuera un chicle, huevón Usa mi glande chicle